¡Vengadores! Quien se la sepa que la siga. ¡Unios! Gracias. Yo me presento un poco, soy Capitón, para todos ustedes en redes sociales. Y el que más de uno ya me conoce, da por papel de Capitán América. Y hoy estoy aquí para lanzar un ratito de mejor a todos vosotros. Gracias a este pedazo de jurado que tenemos hoy. Un aplauso para todos ellos. Son cinco, todos sigamos con ustedes en el partido del gol. Bueno chicos, pasad buena tarde. ¿Estamos por aquí?